Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como utilizar y configurar el gestor de descargas de Firefox. En la web podemos encontrar gran cantidad de navegadores, que estos son programas utilizados para poder acceder a las diferentes páginas. De hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de este tipo de navegadores, ya sea una comparativa, saber cuáles son sus ventajas y desventajas, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas, es acerca del navegador Mozilla Firefox, y como podemos utilizar y configurar el gestor de descargas. Y déjame decirte que esto es algo bastante sencillo, por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, es bastante sencillo configurar el gestor de descargas de tu navegador. Y para esto lo único que debemos hacer es ingresar en Mozilla Firefox. Y una vez acá, para dirigirte al gestor de descargas, es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la parte superior derecha donde aparecen los tres puntos, y acá le vas a dar donde dice descargas. Ahora como puedes ver, este es el gestor de descargas predeterminado de Firefox. Acá puedes ver las descargas que vas haciendo desde el navegador, así como ir eliminándolas, etc. Aunque también puedes descargar una extensión de descargas, que es bastante buena y recomendada. Para esto simplemente te vienes a la parte superior derecha en las tres barras horizontales, y una vez acá te vienes donde dice complementos y temas. Ahora simplemente vas a buscar una extensión llamada Download Manager. Simplemente la buscas, y automáticamente te va a salir de primero. Como puedes ver, tiene más de 60.000 descargas. Simplemente la abres, y la vas a agregar a Firefox. Luego le das a Añadir, y listo. De esta forma tendrás un gestor de descargas bastante completo. Ya si quieres configurarlo, te puedes venir en la parte superior derecha, y le das en Descargas. Luego le das en Opciones, y una vez acá adentro puedes hacer diferentes modificaciones, como su aspecto, colocarle algún antivirus, historial de descargas, etc. Simplemente lo modificas a tu gusto, y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo acceder y utilizar el gestor de descargas en Mozilla Firefox, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, y de hecho puedes descargar alguna extensión. ¿Y tú? ¿Puiste utilizar el gestor de descargas? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos, de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante, sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.